Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, si te lo cuenta ella. Bienvenidos mis querendones en todos sus hogares. Hoy le hemos preparado un programa bien interesante para que termine la semana divirtiéndose de lo mismo. Hoy en Cuéntame los cuentólogos hablan de dos temas, sobre la recreación de Celia Cruz en un tema musical y el impacto de los juegos electrónicos en la vida real. El doctor Galán como siempre para ponernos bellas, bellos y belles. El chef Ariel con las ricas recetas, Felipe Carvajal con lo último en los deportes, comedia y más. Así es que no se me mueva nadie de sus hogares, siéntese cómodo que ya comienza lo mejor de los domingos, cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, si te lo cuenta ella. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta ella, si te lo cuenta ella. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao y no camina de lao, 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 la negra tiene tumbao. la felicidad me duró muy poco porque yo estaba feliz porque ustedes estaban trabajando como debe ser y ahora que acaso están practicando para un talento que ya limpiamos los zapatos que tienen que brillar son los suyos que tiene más que tiene más cristal y más brillo que ustedes están practicando recordando a la guarachera del mundo compañeros de trabajo es que a mí ustedes me encanta todo el tiempo una sorpresa diferente todo el tiempo me tienen del tingo al tango y del tango al tingo ahora me tienen del tumba pero mira vamos a hacer una cosa vamos a empezar con esos chistes mongos que ya la gente le está le está gustando mira los fanáticos me dicen ámbar me encantan esos chistes mongos que estás haciendo con sus comediantes a mí me hicieron lo mismo que gracias por hacernos que ir exacto pero yo no soy comediante yo soy la que limpio aquí tú eres tú eres la que limpia tú cocina tú bailas tú haces de todo y es casi como una madre para mí como una madre y una mamá que te hace falta vamos a hacerlo vamos a hacer los chistes mongos porque los tomates se pusieron rojos porque vieron a la ensalada de nuda porque vieron a la ensalada de nuda y ya que tú no sabes cuál es el animal más deportivo cuál es cuál será pues el pingüino porque pues porque siempre está en forma y como ustedes que siempre están en forma claro estamos tratando de informar o deformar ay dios mío porque los músculos nunca juegan a la carta ay dios mío porque tienen miedo a que los dobles me lo sacaste de mismo del buche me lo sacó mira pero viene acá y cuál es el colmo de un electricista no encontrar corriente en su trabajo eso es verdad y dónde conectar tampoco exacto porque el programador se usa en la carretera para evitar el problema de la vida real es así tiene mucha lógica como se llama una reunión de emoticonos ay yo sé yo sé cuál díganlo usted hemos de congreso y ahora les pregunto qué le dice wifi a internet tengo una conexión fuerte con ese tipo ay yo pensé que era una conexión peligrosa y que hacen dos átomos cuando chocan te saludan y dicen creo que perdí un electrón y el otro pregunta tú estás seguro y el primero responde si estoy positivo positivo es que este programa es el mejor de los domingos la verdad que los chistes están bien mongos pero vamos a dar comienzo al mejor programa de los domingos como si ustedes están ahí sentaditos esperando esta sección como les gusta a ustedes el tema de los cuentólogos que siempre se están inventando este tema que está vigente y si no aquí tenemos a la zarita que ella es de ti y es privada de nosotros bienvenidos otra vez zarita que vuelvo a tenerte otra vez gracias nuestro querido ariel hola nuestra querida y querendona ya laura hermana gracias por tenerme oye tenemos un tema bien interesante lo hemos pensado anteriormente pues no pues si tenemos el tema otra vez de la inteligencia artificial y en esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia artificial en la música te ponen voz de celia cruz en una canción de patria y vida que tú me tienes que decir porque tú estás muy tú estás tras bastidores buscándonos que va a venir a decir aquí yo soy la detective de los cuentólogos así mismo la detective profesional entonces mira mira referente a la voz de celia cruz aquí no hay ningún dime que te direte porque los permisos pertinentes fueron sacados ahora y celia canta como si estuviera allí en el estudio espectacular una frase ahora cuál yo trabajo mucho con la parte de la música que es en mi especialidad cuál es el peligro que yo veo ahora imagínate tú que de momento juan gabriel graba un disco con la inteligencia artificial elvis presley sale mañana y graba un disco michael jackson graba un disco entonces qué va a pasar tú o sea sí claro nosotros nos encantaría escuchar uno de esos grandes ídolos que ya no están con nosotros de repente cantando a duetos con alguien con carol g pero quién va con esos derechos se va a respetar el derecho de los que están en el patrimonio esa es la parte aparte te digo una cosa sobre todo a la hora de cantar y tú eres cantante cuando tú cantas tú le tienes que poner corazón a lo que tú estás diciendo la inteligencia artificial la inteligencia artificial tiene sentimiento aunque dicen que lo han probado y enamoran a gente con la inteligencia artificial y te sigue un chat y te llama y te dice y te busca hay que tener no te creen hay que tener ojo pelado porque puede ser que no va a ser lo mismo pero le van a poner un poquito de sentimiento le van a ponerle una cosa es picante y otra cosa es cuando tú dices te quiero a que diga te quiero si lo que tú estás pretendiendo decir para que todos estemos en la misma página es que la inteligencia emocional jamás podrá sustituir lo hemos hablado antes el sentimiento del ser humano de esa persona el corazón es el corazón interpretando un sentimiento y poniéndole el corazón al tema resulta que en el negocio o en X algoritmo funciona perfectamente en mi caso con la cocina para mí la inteligencia artificial me ha ahorrado cualquier cantidad de trabajo porque me llama Sarita y me dice chef necesito una cena para 10 personas en 4 días y la característica de ellos es que todos son iraquíes ok tienes que investigar que tengo la aplicación cocina para iraquíes que se puede hacer en miami con esa instrucción que tú das sale el menú sugerido de lo que tú puedes hacer pero además tú dices dame la receta de cada uno de los platos que me estás diciendo y te sale la receta detallada de cada uno mira lo de Celia Cruz no va a tener ningún tipo de trascendencia porque todos los permisos yo creo que hasta lo hicieron como un test ok yo creo que eso fue como y luego esa canción patria y vida ha sido muy emblemática para el pueblo cubano muy lindo porque esa canción levantó a las personas en más o sea ha sido una cuestión socialmente importante y Celia que siempre ha sido una defensora de la libertad de Cuba que o sea tenerla a ella aunque sea diciendo una frasecita le dio al tema el dueño del proyecto y el cantante tiene dos gramos hasta que no estamos hablando de cualquier persona no no yo tú eres maravilloso y aparte ahora ellos hicieron un documental él y la esposa Beatriz Luengo que es una española compositora y trabaja junto con él que también está nominado al grave entonces yo creo que para esos justos tipos sentimentales está maravilloso ahora si empieza pero yo pienso que entonces va a pasar como cuando empezó el internet que no habían reglas que no habían leyes que no había quien estuviera dictaminando lo que estaba correcto o no en términos de copiar de los copyrights en internet era como un espacio abierto que nadie tenía control sobre él y yo creo que con la inteligencia artificial está pasando lo mismo y va a haber un proceso en donde van a surgir muchísimas cosas desagradables demandas para que se puedan crear leyes específicas para este tipo de cosas y para todo lo que sea inteligencia artificial que ahora mismo no hay nada aún con internet hay mucho bache todavía ah imagínate en cuanto a regulación definitivamente la inteligencia artificial hay que saberla utilizar y usarla apropiadamente y hay que empezar a educar a los niños también educar a todo el mundo por igual porque imagínate a los niños que los empiezan a engañar totalmente bueno pero hablando de temas musicales ustedes saben una estrofa de tu canción favorita yo quiero que ustedes me acompañen y veamos que nos dicen nuestros corresponsales desde méxico puerto rico y república dominicana en la sección adelante cuéntamelo por ahí como yo me río con esta sección con las ocurrencias de la gente vamos a verla y cuál es tu favorito y cómo está saluda toda mi gente de cuéntame como siempre lo wensky desde la república dominicana hoy hace mucho calor aquí no sé cómo está eso por allá pero vamos a ver si la gente se atreve a decirme cuál es su canción favorita y si me canta con ching vamos a ver yo quiero que tú me canta también allá en el estudio bueno yo estoy un sueño feliz y quise hacerla una canción y mi guitarra cogí puse todo el corazón ¿cómo es? ¿cómo es? me estoy privando el toro y aquel que no roba roba o aquel no fuma o no fumamos yo con el ritmo yo la bailo y me gusta y ya ¿pero él no la canta? no la canta nada yo no entorno señores ya ustedes vieron algunos dicen que se atreven a cantar y lo hicieron otros dicen que no ámbar cuéntame tú cuál es tu canción favorita regreso con ustedes a los estudios de Cuéntame mi queridísima ámbar y familia de Cuéntame TV mi nombre es Brandon Castañeda y me encuentro aquí en mi hermosa ciudad de México con una nueva pregunta y es muy facilita solamente tienes que cantarme un pedacito de tu canción favorita la que tú quieras cuéntame o mejor cántame eres sirena oigo tu canto y me hago en tu cadera porque tú me ayudaría lo que fuera a ser destinado no más para mí precioso regalo ¿cómo te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto? la soledad me había tratado bien si me viste al principio fue una broma luego la verdad te asoma ¿qué le parece esa morra? la que anda bailando sola me gusta pa' mí un rodeo solo pa' ver si estás con qué amiga viniste hoy no se va, no se va, no se va dime lo que te va a creer la nena no quiere Cartier ya no, ya no, ya no wow, bravo un saludo a Ambar y a toda la gente linda de Cuéntame hoy desde Puerto Rico, Chris du Cecil y le voy a decir a la gente que me cante una estrofa de su canción favorita vamos a ver que sale sígueme mi escuelita mi escuelita la 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 tu que eres duro mami seré la gana bajo la lluvia pasame la botella y bombera y Unteryfel en nombre de ella llorarás y te arrepentirás de cuándo puedes y tú te siestas sola mi ganancia mayor night la noche estuve conversando con mi cigarrillo hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma Más del 15 de propina Así que ya escucharon a la gente aquí en Puerto Rico Cantar una estrofa de su canción favorita La mía es Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Y la rílari Ambar, habla a ti Tú, tú, tú Te toca cantarme una estrofa de tu canción favorita Cántamela ambas Seguimos con ustedes en el estudio desde Puerto Rico Cris, tú, Cecil Bucutu, pam, pam, pam Cuéntame Bueno, yo tengo muchas canciones que me encantan Sobre todo, obviamente, las canciones que yo he escrito Y que de alguna manera interpreto a través de todas partes Así que no te puedo decir que tengo una Si no, son muchísimas Además también de algunos compañeros artistas Que me encantan Así es que pausamos Pero regresamos, señores Y gracias por estar aquí en esta sección tan espectacular En lo mejor de los domingos Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Con la hermosa Ambar Cuéntame Si me encanta Bienvenidos a la sección Tu segundo cerebro A mí me encanta Cuando hablo de esto Porque es fascinante El intestino es el segundo cerebro ¿Verdad? Primer cerebro Segundo cerebro conectados Por el nervio vago Entonces En el sistema digestivo Se producen unas hormonas importantísimas Y también interactúan con otras hormonas Que se producen en otras áreas del cuerpo Así que es bien importante para mí Conversar un poquito Sobre las hormonas En el pasado programa Estuvimos hablando del cortisol Que es una hormona Que se segrega Cuando estamos en estrés Y puede ser muy dañina Si se mantiene en el cuerpo Por periodos de tiempo prolongados Ahora bien La oxitocina Es la hormona De la que les quiero hablar hoy Es una hormona maravillosa Que usualmente Se relaciona O la gente la relaciona Con la lactancia La mujer produce oxitocina Cuando está lactando un bebé Pero se ha descubierto Sobre los años Que la oxitocina Se produce también En otras circunstancias Y ahí es donde nosotros Nos tenemos que aprovechar Tenemos que enseñarle A nuestro cuerpo A producirla Cuando estemos En situaciones de estrés Para contrarrestar El cortisol Que es extremadamente dañino Entonces ¿Cuál es el momento En donde se produce Esa oxitocina? Por ejemplo Estamos en una situación difícil Estamos quizás llorando Nos ha pasado algo frustrante Y alguien que queremos O alguien que nos dé Un abrazo Genuino En ese momento Hace que nuestro cuerpo Produzca Oxitocina Imagínense ustedes Lo poderosa Que es esa hormona Cuando por ejemplo Estamos rodeados De amistades De familia Estamos En momentos alegres El cuerpo produce oxitocina Cuando estamos Pasándole la mano O dándole cariño A alguien O hasta una mascota Nuestro cuerpo Produce oxitocina Por eso es que Los animales Algunos de ellos Son lo que le llaman Emotional support dogs O sea que son Soportes emocionales Porque cuando tú Los estás acariciando Tu cuerpo Está produciendo Esa hormona oxitocina Esa hormona de bienestar Que nos trae paz Que nos hace sentir felices Y esa hormona Interactúa también Con la serotonina Que es la hormona De la felicidad Interactúa Con la dopamina Que es la hormona Que está encargada Del placer Y del comportamiento Del control De ciertas acciones En nuestro cuerpo Y en nuestra mente Entonces Cuán importante Es esa hormona Que hace Que ese nervio vago Que conecta Estos dos cerebros Se estimule Y cuando el nervio vago Se estimula El sistema nervioso Parasimpático Encargado De la relajación Del cuerpo Toma control De los dos cerebros Así que Cuando usted se hace Y ahí es que lo ato Siempre con la hidroterapia Del colon Cuando usted se hace Una hidroterapia Del colon Y el nervio vago Se activa Se estimula Usted produce oxitocina Y esa hidroterapia Del colon Lo ayuda a sentirse En total control De su cuerpo La hidroterapia Del colon Tiene muchos beneficios Tiene muchísimos Y puedo estar Años hablando De los beneficios Pero la oxitocina Y esa producción Que ocurre Durante la hidroterapia Del colon Es una de las más hermosas Así que los invito A que lo prueben Y nos contacten En nuestras redes sociales Para más información Laura Hernández Hidroterapia Ahí nos consigue En Instagram O en el website Laura Hernández PR.com Ya no llega Me van a votar A mí La van a votar A ella Dios mío Y aquí ya las cosas Están calientes En este canal ¡Condera! Ahora es que tú Vienes a llegar Una hora y media tarde ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Y sabes qué? Yo sé que estoy Hora y media tarde No es necesario Que me estreses Ni me pongas histérica Y más ansiosa De lo que estoy Ya está ¿Sabes qué? Este canal Estaba hoy Lleno 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 Aquí habían políticos Aquí habían Este chef Aquí habían actores Aquí estaba Hasta la madre Del cap Ok Qué bueno Gracias a Dios Que todos eran hombres Y mira yo comida Con un par de brochazos Pude resolver Ya ¿Con qué puliste La técnica? La técnica de la brocha Papi Sí Térex Esa es la que tú querías Que yo te dejaré sola Para tú Dar brochazo Y la brocha gorda Mira repartí brochazos A diestra y siniestra Ya tú sabes Un brochazo Y pa' fuera Ay Dios Ahora pero ¿Por qué tú llegases tarde? Porque la gerencia Está contigo Que si te cogen Te espetá un mes A mí no me estás Robando la vida Mi vida Que yo he decidido Ahora ocuparme de mí Myself and I Todo eso está muy bien Pero sabes qué Que a las que te votan A las que van a votar Es a ti Porque mira Yo no tengo nada Que ver con eso ¿Me entiendes? Y a fin de cuentas Porque tú llegas ¿Te crees que a mí me asusta Eso de que me voten? Mi amor Si me votan mejor Voy a asumir la postura De muchos jóvenes Y millennials Y gente adulta De hoy día Que se queden en sus casas Empieza a dar tutoriales De maquillaje en TikTok Y me pongo en la plataforma esta De los fetichistas de los pies Que dicen que está cogiendo un auge Something fit Happy fit Que se yo Como los pingüinos No sé Pero yo sé que tener con los pies Y me hago un dineral Y me monto en esa aula Y mi vida Me lo pongo alante Todo eso está muy bien Me parece fantástico Yeah Pero mira ¿Me puedes decir Por qué Carrizo Tú llegaste tan tarde? Claro Te lo cuento Y me vas a envidiar Estaba En la hidroterapia del Colum En True Colum Hidroterapia Es para con Laura Hernández Mi amor Y yo llego allí Y es como que yo voy Explotando en esta nube Y me deposito Porque yo no me Yo me deposito Arra Y hay Arra 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 Mi amor Y yo me cojo Mi tiempo de esparcimiento Después me quedo hablando Con ella un ratico Me doy un poquito de agua Y de ahí Me tuve que ir Donde Galán Galán El doctor Galán Porque necesitaba Como unos retoquitos Tú sabes que hay que mantenerse al día Mi amor Y uno tiene que estar Puesto para la foto Y mejor para el video Y ahí estuve Mira me puso Pero aquí me puso Pero aquí me puso Pero aquí me puso Pero aquí me puso Yo he decidido De ahora en adelante Tomarme mi tiempo Para hacer mis cositas también ¿Qué pasa? Mira yo te entiendo Porque a mí me gusta estar precios Yo no lo voy a negar Pero la verdad Que tú te das cariño Me doy mucho cariño Pero más cariño me dan ellos Mi cielo El cariño me lo da el doctor Galán El cariño me lo da Laura En el hidroterapia Porque ay, ay, ay Ese es el tiempo que tú tienes Y nunca regresa El tiempo que pasó Y si lo aprovechas bien Mucho mejor Querido Yo voy a ser mi prioridad De ahora en adelante No me importa Vuelvo y te repito Eso me parece fantástico Tú dándote cariño Y yo aquí solo Espetado y fastidiado ¿Te hago una pregunta? Dime ¿Lo lograste? Sí ¿Lo hiciste? Sí ¿Terminaste el trabajo? Sí ¿Le diste brocha A todo el que quisiste darle brocha? A todo el mundo A diez, tres y siniestras A todo el que la necesitaba A diez, tres y siniestras Y al que no necesitaba también También se la di Entonces ¿De qué estamos hablando? Que tú llegaste tarde Y yo salí ¿Te das cuenta? ¿Qué? Era imprescindible Era necesario Que yo me ausentara Era tu herramienta Míralo como yo lo veo Para que tú te des cuenta Lo autosuficiente que puedes ser Lo profesional que puedes ser Lo eficiente que eres en tu trabajo Pipo Espérate un momento Aplauso de pie O acción parada Eres lo máximo ¿A cuántos atendiste? A veinte, treinta, cuarenta Y lo hiciste By yourself and you Alone ¿Ya está? Ah ¿Sabes qué Vicky? ¿Eh? Tú me has puesto a pensar Claro Tú me has puesto a pensar ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Tienes toda la razón Tienes toda la razón, Lindy Y yo te voy a dar la razón Y yo me voy a quedar Mira, fresh, fresh, fresh Bello ¿Sabes por qué me voy a quedar bien fresh? Porque yo voy A que tú no sabes Para dónde yo voy, mamita ¿Para dónde? Yo voy para Recursos Humanos Ok A decirle que yo puedo hacer el trabajo solo Porque a fin de cuentas Yo llegué primero al canal Y como hoy lo hice solo Pues lo sigo haciendo solo Y cuando salga de Recursos Humanos ¿Sabes para dónde voy, Chulita? ¿Para dónde? Para contabilidad Y no voy a dar brocha Ajá Lo que les voy a decir es lo siguiente Que tu sueldo del día de hoy Me lo paguen a mí Porque yo fui quien hizo todo el trabajo Así que mira Yo te digo que para luego Es tarde porque hay que vivir al máximo No, no, no Yo soy mi prioridad, mi amor No, no, yo lo sé Pero espérate Yo te invito Te invito a cenar No Eras tu rapía Te invito a desayunar y a cenar No Te invito a desayunar Algozar y a cenar No pensaré No seas desgraciado No seas para la persona Eres como todos un traidor Amigos y amigas Ustedes saben que en Cuéntame Una de nuestras pasiones Y nuestras misiones Es ayudar a todas las mujeres Y si las podemos empoderar Muchísimo mejor Y hoy me encuentro con una mujer divina Bella, atlética Con una misión de vida Paola Pietri Quien es experta en yoga Y tiene ahora un concepto yoga Para después de los 40 Yoga After 40 ¿Qué les parece? Conozcamos a esta bella mujer Paola, bienvenida Cuéntame Gracias a ti Mi amor Que linda Que bueno tenerte aquí Gracias a ti por invitarme Por ser parte de tu audiencia Déjame decirte que bueno Esta mujer en persona es más bella todavía Ay que linda Gracias Y tú también Y tú también Definitivamente te tengo que decir Que eres una mujer muy bella Y con una luz propia Espectacular Oye sé que hoy nos traes Y nos vas a hablar un poquito De este proyecto De Yoga After 40 Así que apúntenos por ahí Yoga After 40 Aunque estuve hablando con ella Y es yoga en cualquier edad Pero After 40 Algunas cosas nos pasan a las mujeres De las cuales ella nos va a estar explicando Y no solamente eso Nos va a ser una demostración de yoga Y de una manera motivadora E inspiradora Así es que cuéntame un poquito de este proyecto Bueno mi amor Déjame decirte que la yoga Como tú lo mencionaste No solamente es para los 40 Para todas las edades No solamente es para las mujeres También lo es para los hombres Aquí no discriminamos No discriminamos a nadie Aquí todo el mundo está bienvenido Pero yo con la intención Que yo lo hice Es con la intención De ayudar más que todo A la mujer después de los 40 Porque siento que la mayoría de las veces Nos enfocamos en la juventud Nos enfocamos en las de 20 En los de 30 Pero las mujeres después de los 40 Estamos mejor que nunca Así es Es que las mujeres de 40 Son las nuevas de 20 Exacto Y así por ahí Por el estilo Así es que definitivamente Como diría nuestra amiga Sarita Oye esta pasión que tú tienes Y yo estoy enamorada de este mat Gracias Yo quiero uno Y quiero invitar a todas mis amigas Y a todos los amigos Que quieran hacer yoga O quieran hacer ejercicio Que obtengan este mat tan espectacular Primero porque es inspirador Segundo porque me va a motivar a mí Mira I am love I am brave I am smart I am strong I am enough I am worthy I am grateful I am fearless I am abundant I am resilient I am beautiful Como tú Gracias I am confident I am courageous I am unstoppable Unstoppable Imparable 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 esta mujer Paola Con esta demostración Que nos va a hacer aquí Para todos los amigos y amigas Te cuéntame Así que El mat es tuyo Gracias mi amor Bueno mira Yo les voy a dar una demostración rapidito Porque yo lo que quiero es Para todas esas mujeres Que están pasando por esta época de la menopausia Que tomen conciencia De que una de las cosas Que empezamos a sufrir Cuando empezamos a pasar por la menopausia Es la osteoporosis La osteoporosis lamentablemente Cuando empezamos Esos huesitos se empiezan a debilitar ¿Verdad? Entonces bueno Cuando empezamos a trabajar en posiciones de balance Para ni que Dios no quiera evitar una caída Y si viene una caída Para evitar una fractura Claro Entonces las posiciones de balance Puede ser algo tan sencillo Como lo que le llamamos el árbol Te puedes venir aquí ¿Verdad? Pones una pierna dentro de la entrepierna ¿Ok? Y el balance Déjame decirte Que es una cosa Que depende todos los días Puedes practicar la misma pose Y todos los días Se hace diferente Entonces aquí está un árbol Para otras posiciones Te puedes ir para el guerrero número uno ¿Verdad? Este es el guerrero número uno ¿Verdad? Aquí está el guerrero número dos Oh Vamos a hacerlo de este lado Para que me vean Aquí en la cámara Guerrero número dos Y de aquí te puedes ir A un guerrero número tres ¿Verdad? Y esta es otra posición más De balance Entonces aquí puedes hacer También lo que le dicen El dancing shiva Y son Mirad De verdad que son Y eso ayuda al cuerpo Porque tú estás esbelta Así es que eso definitivamente No solamente es el balance Sino es también De alguna manera Uno mantenerse en shape Y no solamente eso Déjame recalcar Que una de las cosas Más lindas Que tiene la yoga Es esa conexión Que tenemos Con nuestro yo interior Que a la vez También nos ayuda mucho Con la depresión Con la ansiedad Que empezamos a sufrir También relacionado Con la menopausia Porque las amigas Que están ahí afuera Saben que con la menopausia Empieza mucho Todo lo que es la ansiedad Y la depresión Entonces la salud mental Es tan importante Como la salud física Si no más todavía Entonces tú eres Una instructora profesional De yoga Así es que Dile a todos Nuestros amigos De cuenta Menosamente podemos conseguir Bueno me pueden conseguir En todas las redes sociales Como yoga after 40 Yoga after 40 Es yoga después de los 40 Pero la tengo solamente En inglés Más sin embargo También doy clases En español En Facebook Paola Pietri Cualquier pregunta que tengan Por favor déjenmelo saber Aquí estoy para ayudarlas Para servirlas Para empoderar A todas estas mujeres Allá afuera Y si usted está buscando Hacer un deporte Y mantenerse Y relajarse Y ayudarse con su salud La yoga Así es que Paola Pietri Y hablando de deportes Te quiero invitar A que veamos A Felipe Carvajal En cuenta Deportes Veamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuenta Deportes Hoy los invito a viajar Hasta Chile Para conocer Los últimos detalles De los Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Santiago 2023 Que arranca en este próximo 20 de octubre Y donde se espera Lleguen más de 6.000 atletas De toda América Para competir En 42 disciplinas deportivas Hace pocos días La organización del evento Hizo entrega De la nueva villa Panamericana Y Parapanamericana Un gran espacio habitable Con 17 espectaculares Torres de departamentos Para albergar Durante la competencia A todas las delegaciones De los países participantes Y con esto Acallar los rumores Sobre el retraso En la entrega De las obras Y recintos deportivos Lo interesante De este proyecto Es que luego Que finalicen los juegos Los departamentos Serán entregados Como viviendas Definitivas A 1.355 familias De ese país De Sudamérica Por su parte Las delegaciones De Estados Unidos Puerto Rico México Canadá Y toda Centroamérica Dirán presente En la cita deportiva Y ya se encuentran Listos sus abanderados Y los mejores atletas De cada país Para intentar conseguir La mayor cantidad De medallas Importante destacar Ojo con esto Que este evento Entrega clasificación Directa A los próximos Juegos Olímpicos París 2024 Vamos a ver entonces Cómo les va A nuestros países Que seguramente Nos van a representar De gran forma En este gran evento deportivo Que une a las Américas En su totalidad Un abrazo grande amigos Nos vemos La próxima semana Y yo como siempre Los invito a que sigan Disfrutando de su programa Cuéntame Cuéntame Lo que tú quieres Que yo sepa Cuéntame Lo que tú quieres Que yo sepa Cuéntame Ponle a hermosa Ámbar Cuéntame Si te lo cuenta Ay que rico Y como huele Todo esto Y ustedes están Allí en sus casas Me imagino Que me están Celando Pero no me salen mucho Porque yo comparto A este gran chef Al chef Ariel Villa Chef Usted que nos tiene Hoy sencillito Pero huele Mire Riquísimo Sabrosísimo Delicioso Fácil Sencillo Económico Pero sobre todo Pensando en algo Que la gente Que nos ve Pueda repetirlo Allí En sus hogares Y hoy Me vengo Con un dip Sencillo Tú sabes Algo como que Quiero picar algo Pero quiero que sea Sano Quiero que sea Como que no tenga Mucho trabajo Pero quiero estar aquí Y comerme Unas legumbres Algo sanito Hoy Pues diseñé Un dip Sencillo Y ese fue el nombre Que le puse Dip sencillo Sí Porque aquí el trabajo Ha sido Cortar El pimiento rojo O pimentón rojo Ajo Mostaza Y salsa mayonesa Que hacen una combinación Deliciosa Cilantro Del que huele Ajá Nosotros lo llamamos Cilantrillo 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 del que huele Es el que huele Me encanta Porque el perejil No huele a nada No, el perejil no huele Ni sabe a nada Exacto Que no nos oigan Los italianos Un poquito de sal Y cebollín Cebolla en rama Y esta receta Es tan básica Y tan sencilla Que además Este mismo Este mismo dip Lo podemos usar Sobre carne Lo podemos usar Sobre pollo Lo podemos usar Sobre pescado Porque es algo Que inclusive Podemos tener Hecho en la nevera Para ese antojito Si quiero convertirlo En algo más Que un antojo Los acompañamientos Pues traje Celery O sédano Como se le conoce También Como se le dice En Puerto Rico Celery Pero es realmente En español Es apio Apio España Pero nosotros Somos así Españoles Decimos celeri Celeri Nosotros también Le llamamos apio España Y pues hoy Quise acompañarlo Con eso Pero pueden poner Trozos de zanahoria Pueden poner Trozos de brócoli Pueden poner Trozos de ¿Cómo se llama el blanco? Tomatitos Tomatitos cherry Unos palitos De zucchini Cositas de esas Para esto Fíjate ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es nuestra base? La salsa mayonesa Un par de cucharadas Siempre que vayan A hacer este tipo De cosas Para dos Tres Cuatro personas No hagan Como que mucha cantidad Porque si bien Te decía Que esto Lo podemos usar Para ponérselo A cualquier proteína Encima También es cierto Que muchos días En la nevera La mayonesa No es igual No es igual Aparte que Puede ser peligroso Exactamente Entonces Tomamos nuestra mayonesa Aquí tengo Unas dos cucharadas De mayonesa Tengo unas dos De mostaza De mostaza Vamos a agregar Aquí el piqui Y aquí el piqui En este caso Es el ajo ¿Cuántos ajitos Tiene ahí? Aquí tengo dos ajos Que trituré Y los coloqué En aceite Para ya tener Solo el El ajo ya listo Preparado Para usar Entonces Sin sal No tiene sal Nada Solo tiene un poquito De aceite Y cuando les digo El piqui Es porque Esto es lo que Nos va a dar Ese toquecito Ese toquecito Sabroso Que tenemos Que queremos Mezclamos Estos primeros Tres ingredientes Y agregamos Entonces sal A mí me encanta Trabajar con sal gruesa Me encanta Trabajar con sal gruesa Vamos a agregarle A esto El cebollín O cebolla en rama Y vamos a agregarle A esto El pimentón rojo Cortado también En brunoise O en cuadritos Chiquiticos Ya me está despertando El hambre Yo no sé Que yo voy a hacer Y esto Sencillamente Por lo menos Esto es vegetariano O sea que Aquí el pecado Es la mostaza Nuevamente Lo que digo siempre La mayonesa Nuevamente Lo que digo siempre Si el pecado mortal Es la mayonesa Querida ámbar Cámbielo Por Yogur Griego Griego Y listo Aquí no pasa nada Tomamos el cilantro Y de este cilantro Pues O lo cortamos Con la mano O lo cortamos Con la tijera Aquí Tengo las manos Perfectamente limpias Y Mira tú Hacemos Esta mezcla Que Aunque te parezca mentira Ya Está Listo Nuestro Dib Una cosa Fácil Una cosa Práctica Y mira tú Aquí tenemos Espectacular Sencillito Ay que me hace la boca agua Dios mío Bueno Ya vas a poder probarlo Un poquito Solo un poquito Porque si no El doctor Galán Me meto en un lío Con la dieta Y con todo el cuento Del doctor Galán Entonces Tomamos una hoja Siempre Para Darle Entonces le vamos a bautizar Este El dip Sencillo De Cuéntame El dip Sencillo Cuéntame Ahí está Espectacular Facilito ¿Verdad? Facilito Hasta quien no sepa Cocinarlo Lo va a poder hacer Y lo va a disfrutar En este A ver Vámonos a pausa Y vamos a empezar a probar Este dip Así que Vamos a pausar Señores Pero miren Regresamos El mejor programa De los domingos Y por ahí viene El chisme Vienen los cuentólogos Estos cuentólogos Están haciendo De que hablar Y usted es parte de ellos Yo me quedo calladito Así es que No se retire nadie Que regresamos Y probamos Rico ¿Verdad? Como yo gozo Con estos tres seres Estos cuentólogos Yo gozo muchísimo Pero no le puedo contar Todas las cosas Que me dicen Tras bastidores Bienvenidos una vez más Al panel de los cuentólogos Sarita por aquí Ariel Y Laura Y hoy tenemos Un tema bien interesante Los juegos Y los videos Y la vida real Es una enfermedad Una adicción O una costumbre Que ustedes me pueden hablar Sobre eso Es una adicción Que se puede convertir En enfermedad Y puede llevar A esos niños Que se meten Horas y horas Ahí tiqui 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 A aislarlo del mundo Y hacer Y crear un trastorno mental Porque yo lo he visto No en mi hijo Porque yo lo controlé A él Mientras crecieron A tiempo Pero si lo he visto En niños cercanos Que se le ha ido Un cablecito De la cabeza Y es por estar Y es por estar todo el tiempo Con la bobería De los videos Que además son agresivos Y pierden contacto Y pierden contacto Pierden contacto Con la realidad Con la sociedad Con lo que tienen A su alrededor Con su entorno Y te salté Pero es que No, 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 no Es que tú sabes Que aquí Esta mujer es first Tengo algo en la mente Que quiero compartir Cuando dijiste Que puede pasar De una adicción A una enfermedad Porque son dos cosas Diferentes La enfermedad Se percibe como algo Que tú ya no puedes Controlar Y depende de un tratamiento ¿Verdad? Específico Para curarlo La adicción ¿Verdad? Es algo Que puede ser superado Con la voluntad Entonces Me voy a ir Y en algunos casos Nunca es superado Exactamente Y te voy a explicar Científicamente ¿Por qué? Tiene que ver Con los niveles De dopamina En el cuerpo Que se produce Parte en el intestino Y parte en el cerebro Y cuando esos niveles De dopamina Se afectan Ya sea por la alimentación Por traumas ¿Qué pasa? La persona es más propensa A la adicción Porque la dopamina Tiene que ver Con el comportamiento Con los impulsos Tiene que ver Con la adicción Literal Entonces Esto de los videojuegos Está afectando La producción De la dopamina Y por eso Esos niños Y hasta adultos Entran en esa adicción Esto no es nuevo Los casinos Los juegos ilegales O legales No importa Pero ahora es Pero ahora es Accesible De ciertos juegos electrónicos Para adultos Exactamente O sea Esto de los videos Esto de los jueguitos Esto de ¿Verdad? De De eso mismo De eso mismo O sea Realmente también Podría crear adicción Claro Puede ser Enfermizo Y en algunos casos Son entes Que destruyen Hogares Sí Lamentablemente O sea Que realmente Yo considero Que es tóxico Total El tema El tema Aquí Sabemos que es claro Que el juego Es adictivo Es adictivo A la computadora Es adictivo El teléfono Es adictivo El que ve pornografía Es adictivo El que come Es adictivo El que tiene una actividad Que no puede controlar Y la hace De una manera Reiterada O por costumbre Es que Esa reiteración Es inconsciente Porque yo he hablado Con algunos niños Jóvenes También Dicen Es que como que está En mí O sea Me da ansiedad Y si no lo hago Me da depresión Yo recientemente Perdón Ariel Que te interrumpí Recientemente vi Un niño dándole A su abuela Porque la abuela Le estaba quitando El iPad Y verdaderamente Fue una cosa para mí Desastrosa mentalmente Y yo dije Esto no puede estar Esto no puede estar pasando Pero fíjate ¿Dónde está la corrección? Porque sabemos Que el problema existe Sabemos que el problema Persiste Y justamente Lo que tenemos Es que enfocar Hacia la educación De los nuevos padres De esos padres nobeles De esos padres jóvenes Que la solución No está Cuando el chamo Está llorando En darle un celular O darle un aparato Nosotros mismos Somos los responsables De esa adicción Con esos juegos Nosotros mismos Somos los responsables Por estar tranquilos O por estar trabajando O porque necesito Ir al gimnasio O a la yoga O a lo que sea De soltar el aparato De soltar el aparato Para irme tranquilo Yo tengo ya un niño Un niño grande ¿Verdad? Este Que para mí Va a ser siempre Mi niño Pero yo te puedo decir A ti Que dentro de mi ignorancia Yo a veces Hacía filas Para ir a comprarle El Xbox Para ir a comprarle El juego Y a veces Me amanecía Porque quería Que mi hijo Tuviera el mejor juego Y al pasar de los años Me di cuenta Que a veces Nosotros los padres Somos los que les hacemos Exactamente Porque los queremos Comprarles Los queremos Que estén jugando Queremos comprar Lo último de los muñequitos En los juegos electrónicos Y se crean niños Con cierto Claro Y se les va Se les va el cable a tierra Se vuelven autistas Y no los han visto A veces en los restaurantes Está la familia entera comiendo Y ellos con el juego Con el juego No, pero ellos no Los adultos Los adultos también Claro Y pierden la socialización Pero mira No podemos nosotros perder Esto de socialización Es más Dame el teléfono Este Porque tú estás aquí En televisión Chicos Muchas gracias Por este tema Y de verdad Que es un tema Que pica y se extiende Y lo podemos seguir Pero ahora Veamos Que nos tiene El doctor de la casa El doctor De la salud Y la belleza El doctor Galán Como nos encanta También el doctor Galán Veamos Saludos amigos De Cuéntame Que placer saludarnos Y decidimos trasladarnos Hacia las instalaciones De Galán Asterix Para llevarles a ustedes Un procedimiento Que está acaparando El lente de todos Que yo sé que muchas veces Hemos estado platicando de él Pero vamos a hacerlo físicamente Con una de las consentidas De la casa Y del programa Como es mi querida Loris Amor ¿Cómo estás? Un gusto Para mí una vez Estar en tus manos Imagínate ¿Cómo estoy? Mejor que nunca Porque estoy contigo Vamos a estar haciendo Un procedimiento Porque a ella le preocupa Envejecer la piel Ella me estaba diciendo Doctor ¿Qué podemos hacer? Para digamos que apaciguar Un poco el paso del tiempo Y decidí hacerle Un procedimiento Que se llama El Pizzle Sé que lo han escuchado Anteriormente Pero es una máquina milagrosa Es una máquina Que han recibido Tratamientos En Hollywood Muchos actores Y muchas actrices Por toda esa capacidad Que tiene de recuperar colágeno De estimular elastina Y darle a la piel Una mayor losanía Y frescor O sea El Pizzle Podemos hacerlo A nivel facial También podemos utilizarlo Para apaciguar las arrugas En la porción inferior Del cuello También se puede utilizar A nivel abdominal Para pacientes Que también tienen Cicatrices por acné Sigue Para que veas Cómo lo hacemos Muy importante Tú el efecto Lo vas a notar Entre 3 y 6 meses O sea Fundamentalmente Después de 6 meses Es que tú vas a ver Ese efecto tensor Y ese cambio Fundamentalmente En la piel Que se ve Mucho más saludable E hidratada Siempre que hago Pizzle Incorporo Un tratamiento Con plasma Enriquecido En plaquetas ¿Por qué razón? Ustedes pueden ver Cómo la piel Se encuentra enrojecida O sea Toda la piel Está completamente Necesitada De que la hidratemos Y qué mejor hidratación Que el propio plasma Enriquecido en plaquetas Que tiene factores De crecimiento celular Que también activa La percusión sanguínea Que también activa La producción de colágeno Y elastina ¿Estás lista Para esta magia preciosa Que hace el plasma Enriquecido en plaquetas? Preparada como siempre Doctor Con ayuda de mi asistente Vamos a estar ahora Inyectando en este caso El plasma Enriquecido en plaquetas Que como dije Inicialmente Tiene muchas funciones Y de verdad Que para mí Es algo milagroso Poder incorporar Siempre que utilizo El Pizzelate El plasma Enriquecido en plaquetas Como dije Inicialmente Tiene muchas funciones Que van a nutrir la piel Y van a permitir De que evidentemente Se obtenga Un mejor resultado Les había explicado Todas las propiedades Que tiene el plasma Enriquecido en plaquetas Y se preguntarán ¿Qué tiene el origen La carita? Nada Una máscara de biocelulosa Que va a hidratar Más la piel Y también va a permitir Que ese plasma Que se inyectó Evidentemente Actúe De mejor manera A nivel dermatológico O sea Hicimos el Pizzelate También inyectamos Plasma Enriquecido en plaquetas Estamos usando En este momento Una máscara De biocelulosa Para darle a la piel Esa hidratación Y esa frescura Que cada rostro Necesita Para verse Siempre joven Y saludable De manera general ¿Recomiendas El procedimiento? Totalmente 100% Por favor Vengan a su cita Para que ya empiecen A verse como me veo yo Maravillosa No es Halloween Simplemente es una máscara De biocelulosa Que como dije Inicialmente Tiene funciones Muy específicas Y nada amigos Yo soy el Dr. Galán Quien se siente feliz Domingo tras domingo De llevarles a sus bares Cualquier tema Que tiene que ver Con la estética El antienvejecimiento Y la salud Ya saben Pueden llamarnos Al 305-497-5146 O seguirnos En las plataformas digitales Tanto Facebook Instagram Y TikTok Dr. Galán Nos vemos ¿Dónde más? Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Pon la hermosa Amar Cuéntame Si me lo cuesta Señores Estoy tan y tan feliz Porque que mucha gente Está consiguiendo trabajo Y quedan muchos trabajos aún Para ti Si es que estás sin empleo En MSSS Hay múltiples oportunidades De empleo Veamos las alternativas De esta semana Que nos ofrecen Nuestros amigos En Puerto Rico Y en Miami Muy buenas noches Muy buenas noches Ambar En MSSS Continuamos Buscando Personas Con las siguientes Destrezas O experiencias Asociados de manufactura Esto es para el área Este de Puerto Rico Ayudantes de chofer Ayudantes de chofer Y choferes En todas las categorías Así que si tienes Categoría 3 6 7 8 9 Puedes solicitar empleo Con nosotros También estamos buscando Personas con experiencia En almacén Carga y descarga Recuerda que viene La época de navidad Y tenemos Muchísima mercancía Electricistas Y ayudantes Electricistas Esto es para toda la isla Asistentes administrativos O administrativas Personas que trabajen En oficina Data entry Call center Y sobre todo Personas con experiencia En ventas 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 Porque ya viene La época de navidad Así que recuerda Que aquí en MSSS Tenemos Una gran oportunidad Para ti 787-758-7700 O también En nuestras oficinas En Miami 305-372-7117 Buenas noches Muchas gracias A las amigas Y amigos De MSSS Su compañía De recursos humanos Y empleo Y llegó el momento De agradecer Primero a Dios Y a ustedes Por estar con nosotros Semana tras semana Recuerden Que pueden seguir Conectados A Cuéntame A través De las redes sociales Y por nuestro canal De YouTube Y si va de viaje O tiene un familiar En Estados Unidos Pueden vernos Por el canal 405 De Direct TV Y antes de irnos Quiero darles las gracias Al quien me maquilló Y me peinó Así de bella Para ustedes A mi querido amigo Ludrian Y por supuesto A los que nos alimentan Siempre A los amigos De Metropoli Así que con la frase Con la que me despido Hoy Es La música Es sinónimo De libertad De tocar Lo que quieras Y como quieras Siempre que sea bueno Y tenga pasión Que la música Sea el alimento Del amor Eso Cuéntame Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Por la hermosa ámbar Cuéntame Si te lo cuenta él Si te lo cuenta ella Si te lo cuenta ella Por las 9 Por la mega se pega Se pega Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Lo que tú quieres que yo sepa Cuéntame Por la hermosa ámbar Cuéntame Si te lo cuenta él Si te lo cuenta ella